Bien amigos, llegamos así a la presente edición de Redes y Poder. No, nos vamos otra vez, disculpa. Bien amigos, llegamos así a la parte final del programa de hoy. Los esperamos mañana, como siempre, aquí en Willax a las 8 en punto de la noche. Gracias por su compañía y nos vemos mañana en otra edición de Redes y Poder. Muy buenas noches. Redes y Poder